El presidente Luis Abinader tiene un problema y no lo sabe, frase coloquial en República Dominicana, él tiene esto y no lo sabe. Miren, en la vida o en el universo existen las fórmulas. Cuando usted llega a un terreno a nivel económico o de poder, en vez de dárselas de iconoclasta, conozca, maneje las fórmulas y después decida rehacerlas, romperlas. Pero usted no puede venir a un ámbito X a cambiarlo todo de la noche a la mañana. En el mundo de la economía, hacer dinero tiene sus fórmulas, no las quebrante, pero ocúpese por estudiarlas y aplicarlas. Más adelante, fruto de la experiencia y del conocimiento de cómo se manejan los distintos elementos que tienen que ver en esa cadena de producción de dinero, pero usted ya tiene el experticio suficiente para crear su propia fórmula. Pero usted ya conoce los distintos engranajes del sistema. Hágalo así. Y luego usted me cuenta, como dicen. No creo que falle. Entonces, en el ámbito político, también existen fórmulas, existen axiomas. Y uno de ellos reza que usted tiene que mantener en el horizonte la perspectiva de poder. ¿De qué estoy hablando? De que en República Dominicana es Política 101 que todos los que están en el entorno del presidente tienen que asumir, pensar o suponer que él va, que él siempre va y que él está dispuesto a hacer lo que sea por quedarse en el poder. Aunque el presidente en cuestión, en su foro interno, sepa que él no va, bueno, eso lo va a decir seis meses antes, seis, siete meses antes de abandonar el poder. Yo no voy. ¿Para qué? Para no exponerse a la amarga experiencia de que su propio cuerpo de ministros esté desde el momento mismo en el cual él comunica que no va merodeando olfateando, olfateando, a ver cuál es el candidato que le va a relevar en el proyecto de permanencia en el poder de ese partido. Entonces, eso no solo es nefasto humanamente para el presidente. En este caso lo será Luis Abinader, que no va a escapar a esa realidad. No va a escapar a esa lógica. Con cada día que pase, lamentablemente, el presidente Luis Abinader se irá quedando más solo. Porque todo lo que están, y aquí no lo voy a maquillar, lo voy a decir de la manera más grosera, por no decir asquerosa. Todos los que están, bueno, el 95% de los funcionarios que están en el poder tienen un proyecto de vida que tiene como base su permanencia en el Estado, sus negocios particulares. Y vamos a ponerlo más grosero. Esa casa de 100 millones de pesos que yo quiero comprarme, que yo sé que fuera del Estado me es imposible, y que tengo que cerrar negocios suficientes para comprarme esa casa de 100 millones de pesos, por ejemplo, en los casicascos. Bueno, pero yo necesito estos cuatro años, y yo necesito después amueblar esa casa. Yo necesito, por lo menos, dos años más. Y cuando yo como funcionario llego a esa conclusión, me percato de que es un imperativo de poder identificar quién será el mejor candidato en el PRM, o hacerlo aún más complejo. Voy a jugar dos y tres bases. Sí, porque si no es fulano, es vengano, si no es sutanejo. Con los tres quiero estar. Todos aplican esa misma lógica. En consecuencia, todos se ven precisados a sacar al presidente de la ecuación. Semejante realidad propiciada por la ligera aseveración del presidente de que él no va, termina también traspasando la amargura que le produce eso al presidente y llega al plano de gobierno, al plano de la funcionalidad del Estado, afectando al país, afectando la nación, porque la calidad de la obra de gobierno se ve comprometida, señores. Entonces, no hay asesor, no hay Mauricio de Benguechea, por ejemplo, al cubo que pueda lidiar con eso. No por incompetencia, sino simplemente porque las apetencias de poder están tan arraigadas en la esencia del ser humano que incluso Franz de Baus, ese gran estudioso de los primates, dice que la política, oigan esto que voy a decir, la política es algo tan natural que incluso a nivel de los primates la estructura social de los mismos era política. Porque él descubrió, según él, estoy citando, que los primates se engañaban entre sí. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. que hacían alianzas y que incluso el nivel de conducta era tan complejo que había primates que frente a un elemento X se daban por vencidos porque sabían que en el momento no podían con el primate tal. Pero después de que se daban por vencidos, iban y establecían alianzas secretas con los seguidores cercanos del nuevo gran líder para terminar traicionándolo y derrocándolo. Él dice que él vio ese tipo de comportamiento en los grandes primates y que eso le llevó a concluir que la política no es un arte propio del ser humano, sino que viene desde mucho antes. Entonces, si el poder viene ya desde especies que nos preceden, cabe concluir que está arraigado en nuestra naturaleza a un nivel indiscutiblemente instintivo. Entiéndase, el poder no es una construcción social, viene desde nuestro ADN. entonces, no hay nadie que pueda con eso. Lo que este grupo de funcionarios está atravesando ahora mismo es su permanencia en el poder. Un llamado básico a sus instintos más elementales y eso les llevará a dejar de lado al propio presidente. Luis Sabinader no debió decir eso tan explícita y alegremente. Luis Sabinader debió simplemente repetir la fórmula de Luis, perdón, de Joaquín Balaguer y que usó de manera más burda Danilo Medina. Yo no voy, yo no voy. Aunque en el caso de él, si él no quería ir, lo que él tenía que hacer era sencillamente dejar eso claro, siete, nueve meses o en el peor de los casos un año antes de entregar el poder. Pero para ese año antes aún faltan dos. Y yo llevé todo esto inicialmente en lo teórico. Pero yo sé y me consta que ya hay aprestos en la dirección de lo que acabo de decir. Y que en las próximas semanas un funcionario muy querido por el presidente hará saber sus pretensiones presidenciales dentro del PRM. Un funcionario, repito, muy querido y que goza de la total confianza del presidente en las próximas semanas hará saber al país sus pretensiones de ser candidato. Señores, esto es impolíticamente correcto. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compártan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.